...del DUI, de la violencia doméstica, de la responsabilidad que tenemos los padres de familia con nuestros hijos, porque son casos que día a día, día a día lo miramos. Vamos a hablar de una mujer manejando en sentido contrario, causa accidente y deja cuatro muertos aquí en San Francisco. Por eso le voy a poner a disposición ya, para que usted anote el número de teléfono de la boda de San de Cruz y haga una cita. Recuerde que la primera consulta es gratis, 1-800-530-1800, 1-800-530-1800, Alexander Cruz, abogado criminalista. Sí, y como siempre digo, siempre estamos aquí para responder a las preguntas que la gente tiene con respeto a los casos penales, los casos criminales y de conducir bajo la influencia. Ahorita también estamos en vivo en nuestra página de Facebook, arroba Dr. Alex Radio, D-O-C-T-O-R, Dr. Alex Radio, donde la gente también nos puede hacer preguntas aquí en la sección del comentario del video que estamos haciendo ahorita en vivo. Como siempre le decimos a la gente, conduciendo bajo la influencia impide su habilidad de propiamente conducir un vehículo. Es extremamente peligrosa a la vida humana manejar bajo la influencia de alcohol o drogas. Y si usted continúa a manejar bajo la influencia de alcohol o drogas, y si por consecuencia de su manejo alguien muriera, hasta le pueden presentar cargos por asesinato. Por favor, no lo haga. Nuestra oficina ha representado más de 5,000 personas aquí en el área de la Bahía que han sido arrestadas por haber cometido delitos aquí mismo en el área de la Bahía. Y le decimos a la gente que si tienen cualquier pregunta, si alguien en su familia o si un amigo suyo o si usted ha sido arrestado por un delito, llame aquí mismo a la caliente para hacer sus preguntas aquí mismo en el aire con simplemente llamar al 408-546-7222. De nuevo, 408-546-7222 es el mismo teléfono para hacer preguntas aquí en el aire, aquí en vivo, aquí en la caliente. Obviamente, si usted tiene una emergencia, si usted acaba de ser arrestado o si alguien en su familia se ha arrestado, aquí en el área de la Bahía de San Francisco, siempre nos pueden llamar al 1-800-530-1800 para hacer una cita. Erick, me tenías una pregunta con respecto a un caso de conducir bajo la influencia. Sí, por supuesto, mi estimado, pero si usted quiere hacer una consulta aquí en vivo, directamente en la caliente, voy a dar el número de teléfono nuevamente, 408-546-7222, 408-546-7222, llame ahorita que puede usted incluso resolver el 50% de la situación en la cual usted está pasando, ya sea por consecuencia de sus hijos o usted mismo haya cometido un delito o un error, 408-546-7222, preguntas con el abogado Alexander Cross, abogado especialista en casos criminales. Bueno, esto pasó en la noche de anoche, mi estimado abogado Alexander Cross. ¿Qué pasó? De acuerdo con el CHP, un automovilista que conducía en sentido contrario sobre el Freeway 101 en dirección al norte, se estrelló de frente contra un taxi. El taxista llevaba dos pasajeros, un hombre y una mujer. Estos tres que iban dentro del taxi, el conductor y los dos pasajeros murieron en el acto. Pues, un total de cuatro personas perdieron la vida tras registrarse un pavoroso accidente de tránsito el día de hoy, de la madrugada, aquí en San Francisco. Y media de la mañana, mi estimado abogado Alexander Cross, ahí por la Candle Street Park, ahí en esas calles de la tercera, ahí en la salida. Sí. También murió. O la persona que estaba bajo la influencia. También murió. No sé. Pues ahí obviamente, pues esa es la cosa. Obviamente porque la persona murió, es imposible que le presenten cargos a la persona, porque solo pueden presentar cargos penales a las personas que están vivas. Que queden vivas. En ese, obviamente es algo que posiblemente originó con haber cometido el delito de conducir bajo la influencia, que es una violación del código vehicular sección 23152, que conlleva una pena potencial de hasta seis meses en la cárcel. Pero a la misma vez, cuando una persona mata a otra persona y están conduciendo bajo la influencia, también presentan cargos que conllevan una pena potencial de hasta tres años en prisión. Y si pueden enseñar que la persona está manejando peligrosamente, le agregan el castigo adicional. Hay muchas cosas que pueden pasar aquí. Por eso, cuando nosotros representamos a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos, aquí en el área de la Bahía de San Francisco, obviamente lo que queremos hacer en nuestra oficina es ver cuáles son las defensas que tiene la persona y para ver si hay forma de poder retirarle los cargos. Pero obviamente, si la persona, si la evidencia es obvia, si se ve que la fiscalía claramente tiene suficiente para convencer a un jurado de que la persona es culpable de la ofensa, pues en una situación así, queremos hacer todo posible para evitar que la persona tenga que servir un castigo tan severo. Ustedes que han sido acusados por haber cometido delitos aquí en el área de la Bahía, pues nosotros hacemos todo posible. Si los cargos son imposibles para retirar, pues se hace un arreglo, un trato para ver lo que se puede hacer para evitar que le den una sentencia de cárcel. Siempre buscamos alternativas como servicio comunitario, unas multas, unas clases, libertad condicional, cosas así, porque entendemos que muchas veces cuando las personas, si una persona va a la cárcel por una razón u otra, en particular si la persona tiene una familia, es la familia a lo largo que va a sufrir y no tanto el mismo acusado. Por eso siempre tenemos que enfatizarle esto a la fiscalía en los casos penales, porque aunque la persona, aunque la fiscalía tenga el deseo de castigar al acusado, las consecuencias colaterales que puede sufrir el acusado se puede ir a la familia. Hijos pueden quedar en la calle porque la persona no puede pagar la renta, porque está en custodia y cosas así. Esas son las cosas que nosotros le tenemos que meter a la mente de la fiscalía para poder balancear, vamos a decir, cuando se trata de hacer los arreglos o tratos. Obviamente hay delitos que son súper, súper, súper serios. Obviamente los asesinatos, violos, secuestros, tocando sexualmente a los menores de edad. En esas situaciones obviamente es mucho más difícil, porque también se tiene que balancear en totalidad el peligro potencial que la sociedad puede sufrir por consecuencia de la acción de nuestro cliente. Pero obviamente nosotros tratamos de hacer todo posible para evitar las consecuencias colaterales y siempre también, aunque nosotros somos abogados de defensa penal, defensa criminal, también para las personas que no son ciudadanos de los Estados Unidos. Tenemos una, tenemos, estamos conscientes de que una convicción penal tiene consecuencias colaterales, incluyendo la deportación, exclusión de Estados Unidos o que le nieguen la naturalización en el futuro. Y la situación con eso es que obviamente tenemos que hacer tratos con la fiscalía en muchas de estas situaciones para ver lo que se puede hacer para evitar esas consecuencias colaterales y muchas veces se pueden hasta obtener modificaciones de los cargos para que las personas que no son ciudadanos no tengan que sufrir esas mismas consecuencias colaterales. O definitivamente si usted ha sido arrestado por haber cometido un delito aquí en el área de la Bahía de San Francisco, definitivamente deberían de tomar la ventaja y tomar la ventaja de la experiencia que hemos tenido en los años antepasados en representar a las personas que han sido pues arrestadas y acusadas por haber cometido delitos aquí en el área de la Bahía de San Francisco. Y obviamente si usted tiene una emergencia, si alguien en su familia o si usted ha sido arrestado, definitivamente llámenos inmediatamente al 1-800-530-1800. Ahí está el número de teléfono del abogado criminalista Alexander Cross, el abogado más popular en el norte de California. Él ya dio un detalle tan extenso para que usted pues ya tome primero conciencia de la situación que puede conducirnos o llevarnos un DUI, o sea manejar bajo la influencia, ya sea del alcohol, de drogas, de sustancias prohibidas o medicamento que nosotros estemos consumiendo. El número de teléfono del abogado Alexander Cross para que usted haga su cita, recuerde que la primera consulta es gratis, es el 1-800-530-1800, 1-800-530-1800. Pero si usted quiere hablar aquí y hacer su pregunta, hacer una, no sé, podría hacer una recomendación o hacer una pregunta, aunque no tenga usted un caso o no esté involucrado en un caso o una situación con las autoridades, usted puede hacer una consulta, hacer una pregunta, salir de dudas. Le voy a decir el número de teléfono de La Caliente para que usted nos llame ahorita, 408-546-7222, 408-546-7222, o puede hacerlo a través de la plataforma de Facebook, Dr. Alex Radio, ahí escríbale al abogado y él le contestará. Siguiendo con esta de las noticias, ¿qué es tan importante que usted sepa las consecuencias que podamos tener nosotros si conducimos bajo la influencia del alcohol o de alguna sustancia prohibida? El taxista y los dos pasajeros que murieron esta mañana, llevaban a bordo, bueno, perdieron la vida. El taxista era un señor como de unos 60 años y la persona que iba en la vía contraria, una jovencita de alrededor de 30 años, conduciendo en la vía contraria en el 101 Freeway. Bueno, nos vamos a ir a las líneas telefónicas, al 408-546-7222, porque es importante hablar con el abogado de Alexander Cross. Antonio, bienvenido y converse con el abogado criminalista Alexander Cross, por favor. Sí, este, mire, abogado, bueno, una pregunta. Sí, señor. Yo tengo un amigo acusado de acoso. ¿Qué tipo de acoso, señor? Pues es, no sé si sea cierto o no, pero es a una niña y me lo sentenciaron. Ya está sentenciado. ¿Le dieron cuántos años? ¿Usted dice que le dieron 40 años? Por el simple hecho de haber dicho que la acosaba. Debe preguntarle, la supuesta víctima en este caso, ¿qué edad tenía? Mi estimado Antonio, ¿te vas a cumplir qué? Iba a cumplir 10 años. Iba a cumplir 10 años. Ok, déjame explicarle una cosa. Cuando una persona es víctima de un delito sexual y tiene menos de 10 años, generalmente el acusado se está enfrentando a una sentencia máxima de vida en prisión. Los números de, la edad de 10 años es un número mágico, vamos a decir. Y en efecto, cuando alguien es víctima de un delito sexual y tiene menos de 10 años, esos casos son a veces más serios que los casos de los asesinatos. Pero déjame preguntarle, ¿en esta situación su amigo dio una confesión o qué evidencia tenían contra él, señor? Mi estimado Antonio, se nos fue. Se cayó la llamada. La cosa es eso. Ok, voy a continuar con este tema. Por ejemplo, nosotros recientemente tuvimos un cliente que había sido acusado por una violación del Código Penal Sección 288.7B. Yo tuve que ir a la corte para esto ayer. Y ese código es de tener sexo oral con alguien que tiene menos de 10 años. Ese es el código, el 288.7B. Teniendo sexo oral con alguien que tiene menos de 10 años. Eso conlleva una pena máxima de vida en prisión. Y cuando una persona es acusada de tocar a una menor de edad en una forma sexual, casi siempre lo que pasa en esas situaciones, Eddie, es que la policía se pone en contacto con la víctima. Y la víctima, ahí teniendo la llamada grabada con los policías estando ahí, le dan notas a la víctima de cuáles preguntas le deberían de hacer. Y casi siempre le preguntan o le dicen a la víctima que le pregunten al acusado, pues a tío o padrastro o abuelo, quiero saber por qué yo estoy traumada por lo que usted me hizo años atrás. Quiero saber por qué usted me lo hizo. Y muchas veces, porque las personas no saben, hablan de la situación. Y en otras situaciones las personas pueden ser inocentes, pero todavía le dicen a la víctima, pues, me siento muy mal por lo que te pasó y todo eso. Y muchas veces en esas situaciones, esa declaración de decir, me siento muy mal por lo que le pasó, muchas veces eso lo interpretan como una admisión de culpabilidad, aunque no sea una admisión de culpabilidad. So cualquier persona, es súper importante escuchar esto. Cualquier persona, no hace diferencia si usted piensa que usted ha sido acusado por haber cometido un delito sexual. Cualquier persona que recibe una llamada por teléfono de alguien que dice, estoy traumada por lo que me pasó. Yo quiero saber por qué me hizo esto, por esto. Cuélguele a esa persona. Cuélguele a esa persona. Y nunca, excepto con un abogado, no hable del caso para nada, porque cualquier cosa que usted haga o diga va a ser usado contra usted en la corte. Recuerden, el 288.7 A o B, que es de penetración sexual con alguien que tiene menos de 10 años, o sexo o lar con alguien que tiene menos de 10 años, eso son felonías graves que conllevan una pena potencial de hasta vida en la prisión. Y hablando del primer código, el 288.7, que es de penetración sexual, la gente tiene una idea de lo que es una penetración sexual, pero lo que la gente piensa comúnmente no es lo que dice la ley. Yo he tenido clientes que han tenido conversaciones con la policía ahí mismo en la cárcel, donde dicen, oh, pues yo no le metí el dedo, no le hice esto, simplemente la sobé por afuera y le preguntan, oh, dentro de la ropa o fuera de la ropa. Oh, pues lo hice dentro de la ropa, pero simplemente le sobé la vagina a la niña. No, eso es legalmente considerado forma de penetración legalmente, porque simplemente pasando los labios, minora, mayora, eso es suficiente para que la ley lo interprete como penetración. Son muchas veces, como dice mi mamá, el acusado mete la pata y en efecto confiesa haber cometido un delito sin saber que ha confesado. Yo sé que mucha gente no le gusta escuchar estas cosas, pero es la realidad de la situación. Cuando yo estoy en mi oficina, la gente piensa, oh, pues, y la gente me pregunta, ¿cuáles son los casos más frecuentes que vemos en nuestra oficina? Pues, obviamente, los casos más frecuentes que vemos son los casos de manejar bajo la influencia. Después vemos violencia doméstica. Después hay mucha gente que están buscando hacer limpiezas de las convicciones penales para que el historial viejo no le afecte por razones de agarrar trabajo y cosas así. Pero la cuarta cosa que vemos muy frecuente en nuestra oficina es que es acoso sexual contra las menores de edad y casi siempre el acusado no es un extraño. Es el padrastro, el tío y después el abuelo. En esa orden, después el papá natural. Pero es casi siempre padrastro, tío, abuelo y después papá natural. Es raro que sea una persona extraña. Y yo he tenido muchos clientes que han sido acusados por haber cometido delitos sexuales. Y es un gran problema, obviamente, porque es una cosa que está pasando muy común. Y lo que mucha gente no realiza, Eddie, es que la gran mayoría de la gente que han tocado sexualmente a los niños o niñas, ellos mismos fueron tocados sexualmente cuando ellos eran niños. Por ejemplo, yo hablé con un señor recientemente que había sido acusado de tocar a una niña de menos de 10 años. Y cuando le preguntamos a él directamente si él fue tocado sexualmente cuando él era niñito, él obviamente empezó a llorar y nos empezó a decir una historia de una situación que le ocurrió a él cuando él era un niño y un niño más grande abusó de él sexualmente. Para mí eso no es noticia porque lo vemos muy frecuente y es casi lo normal. Es lo normal que las personas que han sido acusadas por haber tocado a los menores de edad, ellos mismos eran víctimas. Así es una cosa horrible porque es algo que todavía es como moción perpetual donde en 15 años la persona que fue la víctima ahora va a tocar a otro niño o niña y 15 años después o 20 años después ese niño o niña va a tocar a otra persona. Es un delito donde el mismo acusado es víctima pero también es el acusado que cometió la falta. Y hay personas, estas personas que han sido víctimas de acoso sexual es súper importante porque hemos tenido muchos clientes en este problema, teniendo estos problemas. Estas personas honestamente necesitan ayuda psicológica. Tienen que estar viendo a un psiquiatra o los niños. Es muy importante los padres que le pregunten a sus hijos si han sido tocados sexualmente o si alguien le ha hecho algo porque es muy importante lo más rápido posible darle ayuda, ayuda mental porque lo peor que puede pasar aparte del estrés y trauma y posiblemente el suicidio por lo que sufrieron cuando eran niños es que cuando ellos sean adultos le hagan eso a otro niño o niña y ahora ellos queden en la cárcel en prisión y una vida completamente acabada. Y le voy a decir, Eddie, que nosotros hemos visto a muchas personas semi jóvenes, muchachos de 18 años, 19 años, 20 años que están en la cárcel ahorita y la vida de ellos ya ha terminado. Ya ha terminado porque cometieron un delito tan serio. Y muchas veces, porque recuerden que por cada vez que la persona comete la falta es un cargo separado, es un cargo separado, cargo separado. Y hay personas que tienen sus 18, 19, 20 años que la vida de ellos ya ha acabado porque van a pasar el resto de la vida en prisión por una falta que cometieron, una falta muy seria. Y honestamente lo estoy viendo como algo epidémico. Es un epidémico. Lo estamos viendo más y más y más y más frecuente. Vemos muchas personas que han sido arrestadas por haber tocado sexualmente a los menores de edad. Ahora, afortunadamente, yo sé que mucha gente no quiere escuchar esto, pero la realidad de la situación es que sí hemos tenido muy buenos resultados en muchos de estos casos. Hemos llegado a arreglos o tratos con la fiscalía donde personas que se estaban enfrentando a vida en prisión hasta los hemos sacado. Hemos hecho eso muchas veces. Yo sé que la gente no les quiere escuchar estas cosas muchas veces, pero es la realidad de la situación. Hay mucha gente que han sufrido grandes traumas y por consecuencia cometen estas faltas. Y eso es parte de la defensa que se emite en estos casos. Porque obviamente es necesario saber qué tipo de persona cometió esta falta, por qué cometió la falta. Y obviamente tenemos que saber con respecto a los daños que sufrió la víctima. Pero eso le decimos a la gente, en particular en los casos sexuales, nunca hable con la policía para nada. Guarde silencio porque cualquier cosa que usted haga o diga va a ser usado contra usted en la corte. Y muchas veces en los casos sexuales no existe nada de evidencia sólida. No hay ninguna evidencia física. La única evidencia que a veces existe es la palabra de la víctima. ¿Qué valor le voy a dar a la palabra de la víctima? Pero la palabra del mismo acusado, oh, ahí sí la persona queda frito, en efecto. Si la persona, si el acusado dice que cometió la falta, es bien difícil poder zafar a la persona. Por eso le decimos a la gente, si usted tiene familia en la cárcel, guarde silencio. Obviamente denos una llamada al 1-800-530-1800. Podemos ir a visitar a la persona que está en custodia. Eso lo podemos hacer. Pero guarde silencio porque cualquier cosa que la persona haga o diga va a ser usado contra él o ella en la corte. Si su familiar le da una llamada estando ahí en custodia, es muy importante guardar silencio. No hablar del caso para nada. Que el acusado solo esté hablando con un abogado penalista cuando el abogado esté ahí físicamente presente en la cárcel. Porque cuando yo voy a visitar a una persona en la cárcel, siempre nos ponen en un cuarto especial, en un cuarto confidencial donde es ilegal que graben y ahí se puede tener una conversación mucho más abierta, donde también podemos hablar con respeto al sistema penal y las consecuencias y las probabilidades de poder ganar el caso o por lo menos hacer un arreglo, un trato para evitar las consecuencias drásticas. Para las personas que recién se integran a esta programación aquí en La Caliente 1370M en San José, California y por supuesto en la plataforma de Facebook, Dr. Alex Radio, estamos hablando de la llamada de un caballero que un amigo fue acusado de haber tocado sexualmente a una niña de 10 años y aquí el abogado de Sánchez Cruz nos dio la información completa de la situación. El número de teléfono para que usted haga su cita, recuerde que la primera consulta es gratis del abogado criminalista, el abogado más popular en Norte de California de habla hispana, es el 1-800-530-1800, 1-800-530-1800, con más de 5.000 casos resueltos en su bufet, más del 95% de las personas que visitan las oficinas del abogado de Sánchez Cruz evitan ir a la cárcel, ir a la prisión y ese tema del toqueteo de los niños, yo digo que es una historia que según lo que ha dicho el abogado de Sánchez Cruz, se vuelve a repetir cuando son adultos porque ellos fueron abusados, tocados cuando eran niños, no sé si esto se podría tomar como una venganza de ellos, de adultos cuando eran niños, o es ya una situación psicológica, pero lo importante es que usted, padre de familia, si deja a sus niños o sus hijos en el cuidado de sus familiares, de amigos o en guarderías posiblemente, haga lo que le dijo el abogado de Sánchez Cruz, pregúntele a sus hijos que si no les han tocado o qué es lo que ha pasado durante la estadía o la estancia donde los han cuidado. Vamos a tomar una pequeña pausa, mi estimado abogado de Sánchez Cruz, el número de teléfono es 1-800-530-1800, el abogado de Sánchez Cruz especialista en casos criminales. Sí, recuerde, solo porque alguien ha sido arrestado por un delito, eso no quiere decir que es el fin del mundo, casi siempre hay esperanza. Y si usted ha sido arrestado por un delito, llame ahora mismo para hacer una cita, 1-800-530-1800, de nuevo, 1-800-530-1800. Representamos a las personas que han sido arrestadas por haber cometido delitos aquí en el área de la Bahía de San Francisco, Eri. Regresamos, Alexander Cruz, abogado criminalista.